¡Muy buenas a todos y aquí Simio K continuando con el gameplay de Crysis 2! La vez pasada nos quedamos aquí después de coger este sniper de la hostia. Tenemos que ir a buscar a ese Hargree, por acá hay dos tíos que lo único que quieren es ser muertos. Joder no tengo el silenciador, me cae. Aquí no está necesario, aquí silenciador y mira, francotirador, genial. Bueno aquí nos han visto, cogemos munición y continuamos, a ver. Y primero vamos a matar a esos tíos que no cuesta nada, bueno balas pero... Joder se me cae la energía. Uy ya, ya no hay munición aquí, nos bajamos, uy uy, que me mareo, que me mareo. Joder, a ver. Aquí. Vamos a intentar no gastar balas. Acá hay uno. Y... Joder. Joder. Bueno osea no funcionó, osea quería hacer el super ascioso. Joder dios mio, no puede ser que muera. Que muera. Ahí, a ver. Recargo, ahora sí vamos. Uy, ya no hay munición, ya no hay munición. Joder y cambia por esta arma asquerosa. Bueno vamos. Dientos de amigos, ya no hay. Ah bueno, ahora sí vamos a toda hostia. Ah por, que se me... ¿Me puedo coger el carrito? Sí. Vamos a toda hostia con el carro. Ahí nos llevamos una atrás. Le haremos algo y no se sabe. Bueno acá... Parece que está hecho para ir en carro. Uy. Podemos... No, no podemos romper. Bien, que es eso. ¿Qué? ¿Safron? ¿Qué es ese nombre? Acá hay uno de estos correos. Bueno aquí... Camuflaje... Cargamos la energía... Y nos vamos por aquí. Supongo, ¿no? Porque... Que te calles. ¿Dónde está? ¿O qué? ¿Muerés? Ok, ya. A ver... Por aquí... No es... Uy. Joder... Me dio... Me arrolla... Cate falla. Cate falla. Estas veces. Sí, ya sé. Bien, acá hay munición. O sea, cargo a cada rato porque... No quiero quedarme sin balas en el momento. Joder... Este ya me empieza a disparar. Claro que soy blindado. Bien, bien. Ahora no sé por dónde coño ir a ver. ¿Por aquí? No, no puedo. ¿Por acá? ¿Por el techo? No. ¿Por dónde coña? ¡Ugh! Ah, por aquí. Genial. Nanovisión. ¿Por dónde coña? En la siguiente barrera de control. Pero aquí no hay salida. Si consiguen activarla, freirá los sistemas de la nanoestructura. Joder, me cago. Ah, bueno. Tendría que reventar esto, ¿no? No hay forma de evitar la trampa. Pero podemos engañar. No hay una especulación del sistema de la acción del prisma cerca de la auricula esta. No les ofrece tu posición. Uy, uy. Un delito. Ah, pero por acá se supone, ¿no? Porque me hacen una bajadita. Sí. Acá musla. Bueno, parece que todos los que son iguales. Bueno. Ah, por ahí. What's up? Munición, ya estoy. Uy, uy. A tope de munición. Hola. ¿No hay malos por aquí? ¿O estoy regresando? No hay malos. Ah, aquí. Me cago en... Joder. Mira hacia aquí. Bueno, ahí hay uno. Bien. ¿Dónde hay más enemigos? A ver. Ahí hay las armas chulas. Ahí ahí vienen dos. Joder. Empieza a chiar la... ...la alarmes. Mira, me vieron. No. Armadura. Super. ¿Dónde estáis? Ahí. Headshot. En este juego soy el dios de los headshots porque... Joder, 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 joder. No. Bien. Bien. Bien, debo de primer destruir... Bueno, voy a ir a... A... A todo sigiloso. Full... Full sigilo. Para que no me... Uy, voy a bajar. Claro. Dios. ¿Saben dónde estoy? Uy. Muy, muy, muy. Joder, toma. Uy. Uy, le he doblado. ¿Qué? Uy, mía. Bueno, vamos a toda hostia que... ...por algo tengo esta... ...esta arma de la hostia. Una baja, una hoja es poca. No hay una de esas. Ah, pero me puedo llevar el carrete. Sí, señor. A ver dónde voy, aquí. Aquí, sí. Uy. No, por aquí no. Uy, uy, uy. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Me estoy asustando. ¿Por aquí? No. ¿Qué? Joder. Por aquí. ¡Por favor! ¿Por dónde? Bueno, me llevo esto. Uy. Ah, por aquí. Ah, no, por aquí no. ¿Qué? ¿Qué coño es? Muy bien. Bueno, como ya dije, una baja es poca. Mierda. Uy. He dicho una palabrota. Joder, disculpen. A ver, a ver. Bueno, aquí ya. Por aquí. Sí. Hola. Estos ya se mueren genial, ¿ah? Sí. Se mueren con estilo. Cantando. A ver. De aquí. La canción de Suspenso. De... Ah, el ascensor. Vamos allá. Sí, vamos para un... Aunque no es consciente de ello, los sistemas que usa Lockhart para su estallido PEM se derivan por esa centralita y están a punto de sobrecargarla. ¿Qué cojones? Si activas la desconexión de emergencia se cerrará su circuito y cuando los sistemas vuelvan no permitirán ninguna sobrecarga de energía. Él no lo sabrá porque no aparecerá en el panel. Pero cuando active el detonador de explosión, confía en mí, fallará. Bueno, parece que este viejito se las sabe todas las... las... las triquiñuelas del tío ese malo. Bueno, lo cogemos... Uy, ¿qué es esto? Majestica. Toda la isla. Lockhart tiene un cabreo alucinante. Hola. Uy, ¿ves? Uy, está muy genial. Creo que siempre los va a contratar para que mueran así. ¿Qué? Toma. Acá hay otros correos que me... Ahora que me recuerdo estos correos, así como una especie de cartelito, hay que cogerlos todos porque en el primer capítulo... No, en el primero no. En el capítulo donde entramos a activar una cosa así que... Y dije que era parecido una pecera. Porque desde adentro se había todo el agua que estaba inundado. Bueno, aquí parece que me voy a electrocutar contra izquierda. Joder, que te falle con tu peligro. Bien. Uy, uy. Uy, uy. Uy, parece de... Bueno, nanovisión porque ya nos da miedo. Y estarán de camino para investigar. Ah, bueno. Bueno, acá pasa todo cero porque está... La nanovisión. Uy, se me acabó. Joder. Acá esperamos un poquito hasta que se recargue la nanovisión. Tienes que avanzar. No les des tiempo para pensar qué has hecho. Genial. Bueno, no estuvimos que aquí adentro me parecía un juego de terror. Genial. Uy, hubiera sido... Hubiera sido épico que apareciera uno de esos bichos horribles. Y me hubiera hecho gritar como un desgraciado. Como un desgraciado. Con suma precaución, Alcatraz. Claro. Hemos llegado muy lejos. Ahora no puedes fallar. Confía en mí, viejito. Uy. Joder. No me gusta nada. Ah, bueno. Uy, no me jodas. No me jodas. Bueno, como machos. ¡Nanovisión! Ah, bueno. Ah, bueno. Estamos afuera. No lleva más un carro. Uy, uy. No, no. Nos bajamos. Los matamos. Y los atrapallamos. ¿O no? Ah, sí. Sí lo puedo separar. Genial. Uy, no, no, no. Genial. Jejeje. Joder. Entra en la torre de entrada. Más épico y más... WTF no hubiera habido. A ver. Nos sacamos esto. Los tíos ahí nos apuntan sin hacernos nada. Y vamos a torcer. Aclarar, estos tíos nos quitan la energía. Me debo de pillar una de esas armas. Para luchar contra los bichos. Contra los gusanos. Ah, en la pierna. En la pierna. Ahora... Mierda. Mierda ahí. Mierda ahí. Sí, yo vivo. Mierda malos. Mierda malos. Ahí está. Es profeta. Joder. ¿Dónde me disparan? Ahí. Aquí. Jeje. Me encanta como mueren. Aquí me uso. Me cojo esto. Voy a desarmar todos los carros que hay aquí. Bueno, ahí me voy. Caramba. Me cago. Bueno, voy a ponerle aquí esta cámara rápida para que este tío corre a la velocidad de una tortuga. Bueno, bueno. Uy, joder. Uy, ¿ahora qué me pasa? Esto va a ser digno de ver. ¿Qué? O sea, viejo... O sea, que este viejo sabía que me iban a... Y me quitan toda la energía. No puedo utilizar la nanovisión. Así puedo. Ah, bueno. Me cargo la energía. Bueno, mejor cargamos. El sumidero a tu izquierda. Destroza la reja y sigue las tuberías hasta el río. Yo desbloquearé la puerta de mantenimiento... ¿Por dónde coña hay el sumidero ese? ¿Dónde? Ah. Allá, bueno. Bien. ¿Y ahora? Acá. No. Se ha ido. Oh, lo puedo matar. Genial. Con gusto. Con gusto. Con gusto. Con gusto me lo tiro. Genial. Ten cuidado. El objetivo podría estar yendo a tu bajo entierro. Supongo que está intacto. El PM no parece haber funcionado. Repito, el PM no ha funcionado. Ah, claro. El PM será esa bomba que dijo el viejito que no voy a explotar. Y que me matan, y que me matan, y que me matan, y que me matan, y que me matan. Joder, me caga. Me caga el sniper. 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 ¿Qué? ¿No tengo el sniper? Ah, sí. Ah, sí. Bien, sí. ¿Y lo crees que lo tengo que hacer? ¿Lo lo oyó? Sí. ¿Tres soldados de él? ¿Estáis equipados? A ver si alguien le echa un pan y se carga a este cabrón de ojalá. Estos tíos con... Uy, rompí el árbol. ¿No? No me trajó lo pesado. 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 Estos tíos con... Uy, rompí el árbol. No me trajó lo pesado. Y le dije... Te jodiste por no confiar en mí. Jodido. Hoy no puedo subir esa ventana. Bomba va. Bomba viene. Seguirás. Ahí está. Tu hombra. Bueno, acá. Me llevo a esta. Para que os saquéis los werewolves, joder. Yo soy mejor. Yo me largo. Ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde? Este tío más preocupado por el dinero. Que por su pellejo. Que por su pellejo. Te voy a matar, tío. Mejor es que les... Mejor es que les pagues para que ya... Joder. ¿Por dónde se sube? Me cago. Este con el sniper es un manto. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno, ahora me permito gastar. Ahora estamos tú y yo, chico. No acabemos con esto. Bueno. Te voy a acabar con... Con una de estas. Así que no te preocupes. ¿Dónde estás? Estás ahí arriba. Ahora, ¿por dónde subo? Por aquí, ¿no? Sí. A ver. Me tomo un ice. No sé qué cosa. Me como unas... Unas empanadas. Unas chili chips. Crackers. Ahí está. Cojo munición. Porque parece que este tío va a estar... Ahora está de tope. Prepárate, tío. Te voy a patear. Ese... Esa cara que tienes ahí toda fea. Voy a coger otra. Ábreme, tío. Joder. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha dado ese balazo? ¿Qué? Me cago en... Ah, me está disparando el... ¿Qué quiere que...? Ve para... Toma. Y me mata. ¿Qué cojones? Toma. Toma. Me polla. Ahora. Ahora, gilipollas. Ahora. R. Muere. Uy. Genial. Genial. Ahora te acabo. Vale. Uy. ¿Qué? Lo maté. Genial, viejito. Lo más rápido. ¿Por dónde? Joder. Bueno. Aquí. Metemos... Metemos la caña. Y nos largamos... A todos. Vamos. 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 Claro que me muevo. Paso de tortura. Uy mira, cae un metalito. Bueno, ok. Empieza ya la canción. Toda esa... Esa épica ahí de gloria. Vamos, vamos. 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 Me cae una bala. Ya está. Ahora tengo que ir sin balas. Tengo esta. Acá en munición. Genial. Clac, clac. Calaca, 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 calaca. Calaca, calaca. Uy. No, voy a por ti. Tú, tú, te la has buscado. Muere. F para abrir la puerta. Y... No me... Ataques PM. Joder, ese PM me... ¿Qué? No me joder. No me jodas. No me jodas. Pero, ¿por qué el tío no me ha dicho? Joder, tío. Tienes que venir acá. En vez de electrocutarme. Y joderme. Sistema basculé sur función primaire. Sistema de survie prioritaire. Alerte UEM. Sistema de fallo. Sistema basculé sur función primaire. Sistema basculé prioritaire. Alerte UEM. Protocollo de corrupción. Sistema basculé. Hasta ahora no lo pido. Hasta ahora no lo pido. 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 ¿Quién es ese? ¿Es ese? Creo que es el negro. El negro no sé. Sino el... Oh, tenía la cara de... De prophet. Joder. Me está dando miedo. Vuelve al combate. Claro que tío. O sea, bueno. Mientras que ahora voy a explicar por qué. O sea, el viejito ese. Bueno, viejo. O el señor anciano ese. ¿Por qué no me ha dicho tío? Tío, güey. Entra que te vamos a desactivar. En vez de entrar y electrocutarme. Me temo. Profe, podría habernos dicho más. Máscaras afuera. Al menos tenemos intacto el nanoequipo. Es lo que de verdad importa. El resto lo tendremos que improvisar cuando tenga el traje. Joder. Y yo nada. Ah, mi joven amigo. Había esperado poder evitar tu consciencia, pero el nanoequipo no parece que coopere. O sea, que el viejo es mitad malo, mitad joder. Vamos a empezar. Y mitad interesado. Uy, uy. ¿Qué es eso? No, 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 no. No. Uy. Son, son bisturíes. Son cuchillos de esos. Joder. Me acaben. Joder. ¿Qué me voy a hacer? Dios mío. Las armas sensibles. A abstenerse, por favor. No. Ah, bueno. Los recuerdos. Siento muchísimo esta traición, pero en realidad no tengo... Traición. Ahí está el profet. Ah, mira. Me cago. Quito el traje. Este, en particular, al menos si quiero tener alguna esperanza de detener a los Zed. Pero si hoy estoy haciendo el trabajo bien, ¿por qué me vas a quitar el traje? Un simple soldado no será suficiente. Pero si te digo, si estoy haciendo... si estoy haciendo el trabajo bien. No. 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 Qué viejo. Joder. Joder. El traje rechaza la infección. Se sobrecarga. Tenéis que pararlo. Matadlo si es necesario. Pero no dañáis el nano. Solo a la cabeza. Joder, que te folle. Ah, tú estás muerto. Eso, ¿qué decía? Uy, qué mata. Genial, tía. Te amo, te amo. Sí. No lo escuches. Aunque seas un poco... Bien. Mátalos, tío. Eso, headshot. Tía, con fuerza de ogro. Oye, la verdad que está más o menos la tía. A ver, vamos, vamos a Klarov. Viejo, ah, bueno, ya no estás. Hoy estoy todo lento. Hoy estoy todo borroso. Bien, bien, bien. No tengo otras armas, no puedo. ¿Cien años? Y hace cien años en Tunguska. ¿Cien años? ¿Y cómo sigue vivo el viejo ese? Hace tres años fue el titiritero detrás del desastre de Linsan que mató a Morave. Tiene algún tipo de plan para enfrentarse a la impresión y necesitamos saber cuáles. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Está atrincherado en el nivel ejecutivo, por ahí. Ay, ay, ay. Mucha seguridad. Nadie llega a verlo cara a... Y créeme, lo he intentado. Tendrás que ver cómo entrar. Ay, ay, ay. Bueno, ya. Bueno, ahora de lo que he entendido y lo que presiento, ¿no? Iré al helipuerto y aseguraré el transporte. Sácalo y reúnete conmigo a ti. Genial. Parece que... Lo sacamos por aire y lo llevamos a donde le harán hablar. ¿Me dejas hablar o...? Vamos. Bien. Bueno, parece que Profet... O sea, es el Profet el que habla. Ahí está. ¿Ese? Es el que habla, es Profet. ¿Por qué no creo que el traje diga... Ya basta. Ya basta esta mierda, ¿no? Bueno, acá... ¿Qué me llevo? Camuflaje. Vamos a ello. Ah, pero no me gusta... No me gusta esta mira. Yo creo que es la Reflex. ¿Qué mía? Acá hay algo nuevo. Escopeta erigida, baja. Una es poca. Vamos, vamos, vamos. Hola. 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 Te gustó, ¿eh? ¿Quieres más? Bueno, todo el mío se lo llevaron. Genial. Bueno, me quedé un poco con el culo torcido porque ese viejo había sido traicionero. Solo le importa a él y su traje de la hostia que la verdad que quiero quedarme con él. A ver, por aquí. ¿Por dónde? ¿Por acá? ¿No? ¿Por aquí? Joder. Ah, por acá. Bueno, y ese Prophet que hemos visto su cara aparecer ahí con esos trajes, con los códigos informáticos. Que la verdad que está... Está un poco raro. A ver, vamos a seguir. Maldita sea. No le. Uy, sí, te gusta. Joder, joder, que me matan, que me matan. Joder, que me matan. Acá, esto debe ser cositas de esas. Ah, no, no. No puedo llevarme esto. Esto sí. No lo puedo. Yo quería unos trofé. Bueno, vamos. Uno, es poco. Ah, mírase. Rrra, rrra, rrra. Y... Sí. Joder, joder. Joder, joder. Joder y demuele el tío, pobrecito. Acá, vamos. Aquí. Bah. Oh, mira. Oh, aquí está. Joder. ¿Será de qué? ¿De cera o de cera verdad? Sí, si no me la llevo para ponerle a mi mascota. Jeje, parece una super mascota. Bueno, no tengo mascota, pero imaginemos que tenemos una en casa. Bueno, todo para ver si hay algo... Bueno, aquí ya suelto la super arma. A ver, ¿qué me pasa? Hola. ¿Hay más trajes de esos? ¿Qué me estás contando? ¿Deseo? ¿Qué? Al final, al menos, esperas ver al Minotauro antes de que te mate. Ah, bueno. Eso parece justo. Entra, entonces. Máscaras fuera. ¿Qué cojones? Estoy aquí. Mira, falta que estos, güey. Fata, que estos tíos, eh. Joder, o sea, para mí que estos han sido los trajes. ¿Sorprendido? Yo lo estaría. Y de ser tú, lo saborearía. El súbito aumento del pulso. Las mariposas en el estómago. O las descargas químicas. Ah, está muerto el tío, solo que... Pero hace mucho tiempo... Hasta que si le corto la luz, se muere. Ha pasado un siglo o más desde que mis placeres eran algo más que cerebrales. Mira, dadse cuenta. Mirad la cámara. La cámara me sigue. Esperaba poder llevar yo mismo el traje de profe. Tomar las armas que nos ha traído. Vestir su blindaje. Flipante, ¿eh? Entrar en el laberinto y enfrentarme al Minotauro. Pero ahora... Tú... Tú tendrás que finalizar lo que profe come. ¿Qué? ¿Quieres que te voy a creer en ti de nuevo, tío? Sal de ahí, Alcatraz. No. Espera. Hay una última pieza del puzzle que necesitas. Está en el escritón. Tu cabeza. Ah, no. Jeringa. ¿Y crees que me la va a inyectar? Estás todo loco. Uy, será... Hacer un chutazo de... Uy, ¿qué es eso? No me jodas. Bueno, a por los niños. Por los niños, vamos. Uy, en la barriga, ¿qué? Claro. Claro. ¿Qué? Claro, la llave está. Uy. Hay que... Uy. ¡Ahí está los malos! ¿Qué coño? A Profet. ¡Wow! ¿Qué es? Esa arma yo la quiero. Joder, esa yo la quiero. Nada anda como un pececito. Como un delfín. Y salimos del agua con una foca. Era otra voz. Bien, señores y señores. A ver, las armas pesadas, como la atrayadora pesada y el jaú no forman parte del inventario. Y cuando están vacías, se descartan. Bueno, eso yo ya lo sabía cuántas veces se me han caído. Uy. ¿Crees que me establecí en este agujero de mierda de verdad porque me gustaba estar aquí? Claro. ¿Los estabas esperando? ¿Qué? ¿Por qué no avisaste a alguien? ¿Avisar a quién? A mí. Mira lo que has hecho, viejo. Aquí estás. Eso es, Nathan. Han vuelto los propietarios. Despiertan los sistemas. Encienden la caldera. Vuelven a la vieja casa de campo de la familia. ¿Qué coño está hablando? Y no creo que gusten lo que encontrarán comiendo la comida del frigorífico. ¿Puedes reprocharles eso en serio? Joder, ¿qué es eso? Ah, los ángeles de la muerte al fin. Mi escolta devuelta la fragilidad humana. Bueno, ya ha sido suficiente. ¿Qué te... ¿Qué te... Conviértete en profe. Ponte su blindaje. Lucha por tu especie, por la humanidad en toda su ceguera y su efímera gloria. Por los niños. Y me matan, claro. La muerte al fin. Mi escolta devuelta la fragilidad humana. Viejo loco. ¿Qué estás hablando? Bueno, ya ha sido suficiente. Joder. Ah, por ahí. Conviértete en profe. Ponte su blindaje. Conviértete en profe. Lucha por tu especie, por la humanidad en toda su ceguera y su efímera gloria. ¡Sal de ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí, pues! ¡Oh, yeah! ¡Vete! ¡Sálvanos a todos! ¡Ja, ja, 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 ja! O este tío, este viejo, si puedo... Aquí Jacob Hargreef a todo el personal de Sen. A ver, un asalto. El comandante Lockhart está muerto. Yo no tardaré en acompañarlo. Y el Prisma está preparado con explosivos para autodesnueve. El sujeto Prophet es ahora en nuestra última esperanza para rechazar la impunidad. ¡Ah, bueno, este tío está más loco! ¿Quiere matarme? ¿Quiere ayudarme? No lo entiendo. ¡Joder, ese viejo! Bueno, van a morir. Va. Las instalaciones del Prisma explotarán en 10 minutos. Uy, bueno, en 10 minutos ya estoy lejos. Las obligaciones como emuleados quedan carceladas. ¡Salgan por los canales indicados! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Estos son mis amigos ahora! ¡Ah, sí! Genial. Y ahora ya no tendría que matar a los de mi propia especie. Ese viejo senil ha robado su tecnología hace 100 años de estos calamares. ¿Por dónde? ¡10 minutos, joder! Vamos... Vamos cagando leches con eso. Como dice la tiaza. La amenaza esa. La que nos salvó la vida. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entra la boca! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué estás gritando ahí con calamar? A ver... A ver, a este tío casi lo mato. ¡Sí! ¡En toda la boca! ¡Sí! ¡En toda la boca! Me coge tus bicharracos que sueltan a estar. ¡Sí, munición! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Y! ¿Por dónde es? ¿Qué es? Me estoy perdiendo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! Me estaba esperando ese tío. Bien majo ese tío. Bueno, yo me largo porque... No pienso salvar a esos tíos que me han querido matar muchas veces. Escucho pasos o no. Creo que escucho esos grandes, esos emisores. Vámonos. Te mato. ¡Joder! A ver, saltamos, 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 que me matan. ¡Aaah! ¡Que me matan! ¡Uy, uy, uy! ¡Joder! ¡Escúchame, Alcatraz! ¡Harkin nunca en su vida se ha echado un farol! ¡Este sitio va! ¡Tienes que salir de aquí! El loco ya está intentando. ¡Bueno, bueno, bueno! Loca, cállate, déjame salir. ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¡Joder, no puedo salir! ¡Joder! Ahí está. Sería el como que encima de estos calamares... ¡Sique adelante, hacia atrás! ¡Estamos cruzando la ciudad hacia el puente! ¡Rápido! ...tuviera que luchar contra esos. Contra los... ...contra los humanos esos. ¡Buah, yo me largo! ¡Uy, bueno, se encierran ahí! ¡Joder, me cago en...! ¡Dios! La verdad que estos calamares me están llegando, pero... ...hasta un extremo, pero... ...vamos. Ni siquiera hay las armas que me gustan. Tienes que volver a Manhattan. Si perdemos el tránsito, lo perdemos todo. Claro, pues encima me muero yo. A ver, los dejo a esos tíos que... ...que matan bichos por mí, porque yo... ...me quiero salvar mi pellejo. A ver. Y ahora... ...vamos, vamos, vamos. Me pregunto si habrá otra vida. Poros de ángeles. Joder, si tú ya tienes ya... ...has vivido más de 100 años. Uno olvida todas esas patrañas con el tiempo. Pero el niño que las apreció nunca desaparece del todo. Claro que tú eres... ...un loco. Ya he tenido varios minutos. Y esta se ha parecido mucho al purgatorio. Durante casi 50 años, flotando en una pasta gelatina... ...súper entriada como un espécimen médico... ...los pensamientos se arrastran como ratas... ...de cosillos llenos de maneras... ...atrapadas entre pantallas de vídeo y sistemas de cámara. Claro, parecía un pez, este tío. ...descansar, siempre pensando en ese mundo... ...y que ya no perdés. No, si esto es un adelanto de la otra vida... ...creo que agradeceré el olvido. Pues a este tío ha hecho cosas buenas y cosas jodidas. Porque vamos, ha salvado a varias gente... ...y ha matado a varios, por su culpa, han muerto. No pierdas el tiempo, Alcatraz. Cruza el puente. ¿Qué crees que estoy haciendo, tío? ¿Que me estoy tocando los huevos? Bueno, estoy hablando muy fuerte ahora. Voy a calmar mi lenguaje. Bueno, es que estos tíos ya... Es que esto, 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 esta cosa... ¡Uy, uy, uy! Bueno, genial. ¡Uy, ay, ay! ¡Apura, apura, apura! Claro, joder. Dios. La venta de... ¿Que flotamos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ah, que salió... Aquí yo no hago nada, así no sería muy épico que... ...correría tanto. ¡Guaita! ¡Deslízate! ¡Efe, efe, efe, efe! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¿O no? Hola, adiós. Hola, chau. Bye. Au revoir. Sayonara. ¡Uy! Joder. Juguitos, botellas, marban. ¡Ay! ¡Niepum! Headshot. Y en el agua. Como un pez. Genial. A ver, ¿qué dice? Alcatraz. Bueno, estoy en el agua. Muriendo. Oye, ahí está el bicho. Ahí está la espora. ¡Lo curamos! ¡Sí! Estoy tan feliz. Que hasta podía llorar. Joder, pero... ¡Ahí está! A ver, a ver. Muere. ¡Bitch! ¡Ups, ups! Hasta, hasta, hasta. Te gusta, te gusta. Te convierte en bueno. Genial, Dios mío. Encontramos... Bueno, yo soy la cura. ¡Ahí está, ¿ves? ¿Qué dije? ¿Qué dije, ah? Ese tío es Prophet. Ese tío es Prophet. Y nadie me va a decir lo contrario. Bien. De las cenizas. Franklin de Roosevelt Drive. Queensboro Bridge. NY. Ni yo. Ahí está Tara. Ah, se llama Tara. Claro, pues porque si yo... No sé. Chino, ¿algo? Nada, señora. Barrido completado. Estamos intentando volver por la... No creo que... ¡Ahí! ¡Es la señal! ¡Ahí está! Chino, a los vehículos. Ya lo tenemos. Ahí estaban. Ellos flotando como una foca ahí. Ah, bueno, ya. Bueno, aquí lo dejamos. Señores y señores, espero que os haya gustado este... Bueno, esta parte, ¿no? Del gameplay. Ahí vemos que los van a... Que los van a matar. Y bueno, si os ha gustado, like, comentad. Y para que los que no estéis aún suscritos, suscribiros. Y bueno, y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!